Pues en el estiércol solo ve un montón de mierda de animal y aquí solo ve un montón de palos inservibles. Pero los que sabemos de estas cosas, aquí vemos dinero. Pobrecito, pero no te preocupes que esta semana, como mucho la que viene, te voy a traer 20 gallinitas para que vuelvas a tener tu harén. Ya verás qué felicidad. Pues macho, estoy viendo ya las plantas de tomate, mira la carga que tienen, tío. Es que solo en estas dos plantas hay 5 kilos de tomate. Ese es el que manda en la naturaleza y ese nos dirá si podemos seguir trabajando o tendremos que quedarnos en casa. Pero que la leña calienta 3 veces, cuando la cortas, cuando la colocas y cuando la quemas. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Mira, nos hemos encontrado aquí con todos los pavos reales. Os juro que esto no era planificado. Parece que les estoy persiguiendo, pero simplemente quiero ir al gallinero. Así que que se aparten ellos, ¿no? Hoy tenemos varias cositas que hacer. Ya visteis en los últimos vídeos que he estado limpiando el gallinero. Preparándolo para cuando lleguen las nuevas gallinas. Pero aquí todavía quedan cosas que hacer. Este fin de semana con mi padre ya hemos desmontado por fin todo el techo. Que estaba comido por las ratas, por si alguien no lo ha estado siguiendo. ¿Veis? Esto era lo que nos quedaba de techo. Y luego tenemos por aquí todo lo que era el relleno. Bueno, el gallinero ya está limpio. Huele aquí a desinfección pura. Pero ahora lo que me toca es barrer todo esto. Meterlo en bolsas de basura. Y cuando tenga un día que me acerque al pueblo, pues lo llevaré al punto limpio. Porque esto prefiero no tirarlo en los contenedores. Como veis, ha quedado ya todo sin el techo. Este era un aislante que la verdad que venía muy bien. Pero claro, las ratas empezaron a hacer su trabajo, entre comillas. Porque antes de que tuviéramos los gatos, por aquí había muchas ratas. Ahora ya no tenemos ese problema. Y hemos tenido que desmontarlo. Hemos preferido perder aislamiento. Pero tener esto ya era algo insalubre si van cayendo trocitos. Además esto tiene una fibra de vidrio que es peligrosa. Como se te meten los ojos en la nariz, incluso la toques, luego se te queda picando todo el cuerpo. Así que tenemos que sacar todo esto. Y otro trabajo que voy a hacer es todos esos pales, juntos con otros que tengo, que ya no los vamos a utilizar por aquí, pues los tengo que llevar a la otra parcela, la parcela que era de mi abuelo. Y empezaremos también con la leña. Voy a aprovechar y voy a ir trayendo leña hacia acá, de cara a empezar a cortarla con la motosierra dentro de poco. Y aquí tenemos lo que será el nuevo sistema de palos. Lo mismo es provisional y hacemos otra cosa porque estas borriquetas nos valen para muchas tareas y es una pena tenerlas aquí. Pero básicamente van a ser estas borriquetas con esa estructura cuadrada encima. Las ataré con unos alambres o con unas bridas o algo así. Y aquí será donde recibamos las nuevas gallinas. Que no sé si me dará tiempo esta semana a ir porque tengo que acercarme a comprar pienso. Tengo que ir a Ciudad Real y hacer varias cosas. Pero lo iremos haciendo. Yo creo que voy a empezar con los palés. Voy a acercar la furgoneta, voy a ir metiendo palés y luego la traeremos llena de leña. Y ya tenemos por aquí el coche cargado. Como veis, las puertas no van a cerrar. Pero bueno, no pasa nada porque vamos aquí al lado por estos caminos de tierra. Así que no hay problema, vamos despacito, vigilando que no se nos caiga. Y lo llevamos para el otro lado. No me ha cabido todo lo que tengo que llevar. Porque tengo aquí también estos palés que ya de paso los queremos retirar, que aquí no pintan nada. Los metemos en interior y así se conserva mejor la madera. Pero no pasa nada porque tengo mucha leña que traer del otro lado. Así que otro día nos hacemos otro viaje. Y hablando de leña, antes de irnos, os voy a enseñar las reservas que tenemos preparadas. Fijaos, esto es lo que nos sobró del año pasado. Esto es una barbaridad. Aquí por lo menos, yo diría, unos 4.000 kilos de leña aproximadamente. Hay mucha leña de chopo, que es bastante mala. Es una leña que quema como el papel, da poco calor, te aguanta poco y tal. Pero bueno, como yo siempre digo, aquí quemamos todo. Como veis también hay algunas tablas, como las que me traje del pueblo el otro día. Y hay un poco de todo. Sí que tenemos algo de encina, que normalmente es una leña que la voy mezclando con la de chopo para generar lo que yo quiero. Es más, no me viene mal tenerla de chopo porque, por ejemplo, al arrancar la estufa, me gusta mucho meter chopo porque da un calor muy instantáneo, quema muy rápido. Y si tú, por ejemplo, empiezas con encina, tarda más en dar calor. Así que no es mala idea tener así leñas bastante distintas porque cada una tiene su momento. Pero vamos, donde se ponga la encina, que se quite el chopo. Bueno, ya os digo, aquí unos 4.000 kilos. Yo creo que tenemos asegurado el invierno de este año y del invierno que viene. Y ahora os voy a enseñar la que tengo en la otra parcela que yo creo que hay más todavía, lo que pasa que hay que cortarla. Me la voy a ir trayendo aquí, que es otro depósito de leña. Estos son sobre todo palitos finos y tablas, aunque fijaos, hay algún troncazo como estos que tengo pendiente todavía a partir. Los voy a ir trayendo aquí, que es, digamos, la zona de corte. Aquí los voy cortando y una vez que están del tamaño adecuado para la estufa, los voy llevando a la leñera. Y lo que voy a hacer con estas puertas es atarlas un poquito. Con el pulpo este lo pasamos por aquí y esto lo metemos por aquí, que quede bien tenso. Y así nos aseguramos que no se nos caiga nada por el camino. De todas formas, uy, ha quedado un poco, le voy a dar otra vuelta. De todas formas hay muchos baches en este camino, así que iremos despacito, que no quiero tener un disgusto. Aunque, bueno, son cosas de poco valor, son pales y tal, si se caen, pues tampoco es el fin del mundo, digamos. Ahí. Y ahí. Yo creo que así nos aguanta bien. Y esta es mi otra reserva de leña. Esto sí que es todo chopo. Abulta mucho, pero no hay tanto. Realmente aquí puede haber, pues, entre 3.000 y 4.000 kilos. Pero que sumados a los otros 4.000 kilos de la leñera, pues eso, según venga el invierno de frío, pues gastaremos más o menos. Pero yo creo que tendremos incluso para el año que viene. Aquí los inviernos son bastante fríos. Tampoco podemos decir, pues, como si vivieras en medio de la montaña, en una sierra o algo así. Pero sí que hay días que hemos llegado incluso a los menos 8 grados. Lo normal es tener por las noches menos 2, menos 3. Pero el ar hiela siempre. De todas formas, como este año hemos hecho esa pequeña reforma de la casa, incluyendo materiales aislantes como el pladú, la lana de roca y el cambio de ventanas, pues espero que se conserve mejor la temperatura y tener que gastar menos leña. La eficiencia energética esa de la que tanto hablan. Voy a descargar primero los palés y luego nos iremos llevando unos troncos de estos. Iremos haciendo durante estos meses varios viajecitos hasta que toda esta leña la tengamos ya disponible en la otra parcela para empezar a cortarla. Fijaos, hay algunos tronchos bastante guapos. Fíjate qué diámetro de árbol, ¿eh? Luego estos también son muy buenos. Estos, por ejemplo, eso sí se corta con motosierra. Pero estos me los corto con la... Joder, no me acuerdo. Aldaba. Aldaba creo que se llama. Le van dando golpes por aquí, lo vas tronchando y tardan menos que con la motosierra. Es una cosa que me encanta, que ya haremos y ya os lo enseñaré. Verás qué divertido. Un buen ejercicio físico el de partir estos troncos. La época de leña es una de las que más me gusta en la parcela. Prefiero la motosierra a la desbrozadora mil veces. Es una máquina más peligrosa. Quizás ese sentimiento adrenalítico es lo que también me apasione de ella. Pero me gusta mucho cortar leña. Tanto lo que es la poda del propio árbol como cortarla ya cuando la tenemos así. Así que es una época que disfruto mucho y os iré grabando varias escenitas. Ya os digo que tenemos leña para un par de años, pero aquí siempre surgen ramas que cortar. Ya sea en nuestra parcela o en las del vecino. Así que haremos cositas seguramente. Y ahora me voy a descargar todo esto para dejar sitio para la leña. Y yo creo que lo voy a meter en una de las naves que están por aquí. Estas naves están... Pues eso, habría que darles una buena pintura, una buena reforma. Es un plan que tenemos a medio plazo el de reformar estas naves. En un futuro seguramente lo haremos. De momento lo voy a dejar por aquí, que es un almacén como un poco de todo. Tengo por ahí más palés, tengo los antiguos ponederos, protectores de olivos, una estufa. Pues la típica nave de campo donde se guarda un poco de todo. Mira un huevo, tío. A saber de cuándo es este huevo, chaval. No lo voy a tocar a ver si me va a explotar. Que tiene que estar súper podrido porque lleva mucho tiempo sin pasar aquí dentro ningún animal. Ya os digo, estas naves las queremos reformar. Y seguramente pasen de ser más que naves preparadas para animales. Porque esto está preparado básicamente para animales. Sí que dejaremos un pequeño corralito por si acaso. Pero todo lo demás pasará a ser más bien una nave de almacenamiento. Que en un futuro incluso se pueda hacer algo. Se ha hablado varias veces de que sería interesante montar un negocio de conservas. Pues por ejemplo estaría bien hacerlo en estas naves, ¿sabes? O yo que sé, cualquier cosilla. Si es que aquí incluso te puedes hacer otra casa. O sea que opciones hay muchas. Bueno, no me enrollo más y voy a descargar el coche. Ah, perdonadme. No sabía que estaba ya grabando. Me pilláis aquí leyendo en el estanque. ¿Cómo? ¿Que no sabes todavía lo que estoy leyendo? Los diarios de campo dan el salto del vídeo al texto. Los podéis comprar desde solo 3 euros. Los tenéis disponible en formato físico o digital. Ahora mismo en este vídeo te estará saliendo un cartelito desde el que si pinchas podréis comprarlo. También tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. Cada mes habrá un relato nuevo para que los podáis coleccionar. Os recomiendo sinceramente la versión física porque están muy guapos y además se compran a través de Amazon. Que la mayoría imagino que tendréis cuenta. Aunque también tendréis disponible la versión digital. En este primer relato os hablo de por qué y cómo dejé mi trabajo en Madrid. Cómo surgió la oportunidad de venirme al campo. Y cómo fueron los primeros momentos de adaptación a este nuevo cambio de vida. Si te gustan estos vídeos de los diarios de campo, estos relatos mensuales te van a encantar. Ya sabes, pincha en el link que te está apareciendo en el vídeo. O si no, ve a la descripción o al comentario fijado y hazte con tu primera edición de los diarios de campo. Y con esta leña pasa un poco como con lo del estiércol que os estuve hablando el otro día. Mucha gente desacostumbrada a la vida de campo y que no tenga relación con él. Pues en el estiércol solo ve un montón de mierda de animal. Y aquí solo ve un montón de palos inservibles. Pero los que sabemos de estas cosas, aquí vemos dinero. Porque la leña evidentemente tiene un valor comercial. Y además desde la época de la pandemia ha subido un montón de precio, tío. No estoy muy puesto ahora mismo con el mercado de leña. Porque llevo mucho tiempo sin comprar, evidentemente. Es una de las cosas en las que más me gusta ser suficiente. Pero antes podías encontrar así gente del pueblo que te vendía encina. Que es digamos la leña de mejor calidad junto con el roble. A 10 céntimos el kilo. Quizás 13-14 si estaba seca. Porque claro, la leña verde al tener mayor contenido en agua, antes de quemarla hay que dejarla secar. Y pierde gran parte de su peso. Pero a partir de la pandemia, cuando subieron todas las fuentes de energía y esto no deja de ser un bien sustitutivo. Se llegó a ver la encina incluso a 18-20 céntimos el kilo. Supongo que ahora habrá vuelto a bajar un poco. Pero aún así para pasar un invierno, si gastas 3.000 kilos de leña. La tonelada te sale, ponle unos 130 euros. Pues son casi 400 euros de ahorro con estas cosas, tío. Así que cualquier palo que veas por el campo, si tienes una estufa hay que aprovecharlo. ¿Dónde puedes conseguir esta leña? Pues hay varias formas. Si tienes una parcela seguramente tengas que hacer podas todos los años y sacarás algo de leña. Pero difícilmente te dará para suplir la calefacción de todo el invierno. Bueno, así que tenemos varias opciones aquí. La primera, de donde he sacado yo más leña, es haciendo trabajos en parcelas del vecinos. Y como esto tiene un valor comercial, pues muchas veces lo que se hace es no cobrar el trabajo y llevarte tú la leña de las podas. Estos son acuerdos, pues eso, que cada uno los cierra a su manera. Hay gente que deja incluso algo de leña al propietario. Gente que se la lleva toda. Gente que no quiere leña y quiere cobrar directamente. Gente, para mí me viene muy bien esta leña. Y ya te digo, los trabajos de podas y los cobro con leña, pues ni tan mal. Otra forma, los permisos públicos. Las suertes, que se llaman. Aunque es un nombre bastante antiguo que ya casi nadie usa. Por ejemplo, aquí está la cañada. Pues las cañadas estas de ganado que transitan por España, que son monte público. Y está llena de encinas. Entonces, esas encinas, tanto por el bien de la naturaleza como por el nuestro, podemos pedir un permiso a los forestales para podarlas. Dejándolas, eso sí, bien arregladitas. Luego tienes que quemar los restos de poda, dejarlo todo bien. No cortar más de lo que debes, ¿sabes? Haciendo siempre un bien al árbol. Y toda esa leña, pues también te la puedes llevar. Esas son las formas así más normales de conseguirla. Luego, por supuesto, la puedes comprar también. Pero ya te digo, si te lo puedes ahorrar viviendo en el campo, además, no sé. A mí me parece una actividad muy divertida. Ahora mismo, la cañada. Pues la verdad que están las encinas bastante pequeñas. Hace unos años, unos vecinos de por aquí le metieron un buen viaje. Y hasta que vuelva a crecer, porque la encina, claro. Porque las leñas, las calidades de la leña, al final, varían seguro en tiempo que tarda en crecer el árbol, ¿sabes? La encina es una leña dura. Para que crezca un tronco, por ejemplo, así de una encina, tienen que pasar un montón de años. Pero, por ejemplo, para que crezca así un chopo, pues, yo que sé, en 7, 8 años ya lo tienes. Entonces, claro, las encinas, una vez que las poda alguien, por lo menos hasta dentro de 10 años, una cosa así, no hay ramas de suficiente diámetro para que merezca la pena cortar. Pero vamos, yo voy echando el ojo cuando paseo de vez en cuando a zonas que ya van creciendo un poquito. Y en cuanto se les pueda meter mano, esa leña no me la quita nadie. Va a ser para mí. Pero ya te digo, siempre cortando bien, con permiso y todo, porque además luego los forestales vienen a revisarte la zona como la has dejado. No te creas que te dejan ahí cortar como tú quieras y hacer lo que quieras. Hay que tener cuidadito. Luego el precio de la leña varía mucho según las zonas. Es una cosa en la que me suelo fijar bastante. Tú, por ejemplo, te vas a una zona así de chalet, donde la gente no suele tener motosierras ni hacer estos trabajos. Y estos precios de 10, 15 céntimos normalmente no se ven. Se te puede ir a 20, incluso 30 céntimos. El típico sitio que te venden así, sacan más pequeñitas, ¿sabes? Así que cuidado con las estafas. Porque, por ejemplo, yo que sé, pagar más de 20 céntimos por kilo de leña a mí me parece una barbaridad. Si no hay otra opción tendrás que pasar por el aro. Pero es que esos precios ya te empiezan a merecer más la pena tirar, por ejemplo, de calefacción a través de un aire acondicionado, hogar natural y todo eso. Porque la leña es muy bonita y para mí el calor de estufa no tiene comparación. Pero claro, si te va a salir al doble de precio con aire acondicionado, que es una máquina bastante eficiente, pues tampoco merece la pena. Ya veis que aquí tenemos viajes para el rato. Hasta que me termine de llevar toda esta leña van a pasar unos cuantos diarios de campo. De todas formas, no me va a caber toda en la leñera. Así que si se queda algo aquí para el año que viene, tampoco pasa nada. Aunque lo suyo sería ponerle una lona a todo esto por encima. Porque si no, de tanta humedad, tanta humedad. Y mira que aquí llueve poco, en otros sitios tienen más problemas en ese sentido. Pero si no, con la humedad se acaba pudriendo la leña. Porque la leña también tiene cierta caducidad. Aunque la conserves bien, pues sobre todo estas leñas blandas, como pasen, yo diría, a partir del tercer o cuarto año, se van echando a perder demasiado. Y luego que es que ni quema igual, es raro. Ya la tenemos cargada. Podría hacer el best y meter un poquito más, pero va la furgoneta bastante baja y el camino este está en muy mal estado. Y alguna vez he rozado los bajos y no quiero. Hay que cuidar la furgoneta que me tiene que durar muchos años. Vamos a la parcela, que todavía nos queda bajarlas. Pero bueno, que hoy me ahorro hacer el cardio. El trabajar con leña, no sé si habéis escuchado este dicho alguna vez, vuestra zona, pero que la leña calienta tres veces. Cuando la cortas, cuando la colocas y cuando la quemas. Y en este caso que encima hay que transportarla, yo diría que calienta cuatro. Once y media de la mañana, paroncito para tomarme mi café. También me voy a tomar unas uvas, estas de aquí. No todas, pero lo que pasa es que las voy dejando en el plato cuando las recojo, para que vayan madurando. Además, las dejo fuera del frigorífico y me voy comiendo así, seleccionando las mejores y eso. Ahora aprovecharé para subir contenido a las redes sociales. El reel, el tiktok, el short. Por cierto, estoy probando un nuevo formato de vídeo corto en YouTube. Lo mismo alguno lo ha visto. Que es sobre datos curiosos sobre animales. Escuché el otro día un podcast de unos chavales que se dedican sobre todo al contenido corto. Y como cuando encuentras un formato con potencial de viralización, pues al final lo sigues trabajando, sigues trabajando. Y hay gente que vive simplemente de hacer shorts, sin enseñar su cara, incluso con voces de inteligencia artificial. Y ya sabéis que como me gusta probar muchas cosillas, pues ya te digo, estoy probando este nuevo formato. Los míos son sobre curiosidades, sobre animales. Lo que sí que van es con mi voz. Que nadie me copie la idea que le corto las manos. De todas formas, el primero no ha funcionado bien. Ahora subiré el segundo, que es sobre cómo las gallinas provienen de los dinosaurios. Que es una cosa que la mayoría de la gente sabe. Pero bueno, creo que ha quedado una información ahí con un estudio científico y tal, que queda bastante guapo. A ver qué tal funciona, porque el primero no fue demasiado bien. Ha funcionado peor incluso que muchos de los cortes que saco yo de estos diarios, que son los shorts que suelo subir. Y seguramente, ya te digo, como me gusta probar muchas cosas, aparte de los que subo a este canal principal, estoy dándole vueltas a dos o tres formatos así, que creo que tienen potencial de viralización. Y seguramente creé un canal solo dedicado a shorts para intentarlo, porque nunca se sabe. No se están saliendo a vosotros muchos vídeos cortos, donde habla una persona comentando lo que está pasando en un vídeo, incluso una inteligente artificial. Pues llevándolo a los animales, imagínate, que hay un gato que le persigue un perro y salta una valla. Y como que la voz simplemente te lo comenta, y te metes a analizar los perfiles, y son perfiles así. Solo tienen shorts, no tienen apenas contenido largo, que luego esa es otra, porque lo suyo es llevar a la gente de los shorts el contenido largo, pero bueno, el primer paso es viralizarte en los shorts. Y claro, es que los shorts, comparado con los vídeos largos, pagan muy poquito, ¿sabes? Yo tengo un pago más o menos, creo que son seis céntimos cada mil visualizaciones, pero es que hay gente que sube un short diario, y ese short tiene entre uno y diez millones de visitas, tío, que eso ya es un sueldo mensual. Así que, en mi afán de probar cosas y buscar nuevas fuentes de ingresos, pues ya sabéis, ahora ando metido en esto. Voy a tomarme las uvas, el café, y luego seguimos. Y tras este pequeño descanso, vamos a seguir trabajando en el gallinero, aprovechando que hoy voy a dejar día de descanso de entrenamiento, vamos a ver si hacemos varias cosillas. Voy aquí con bolsas de basura grande, unos guantes, y una mascarilla. He cogido una mascarilla de estas sencillas, porque para esto, pues tampoco hace falta ponerme la mascarilla esa que parece que va a llegar un ataque nuclear, porque además con esa, pues no puedo hablar en el vídeo. Yo creo que con esta sí que se escuchará la voz. Pobrecito el gallo, que echa de menos su gallinero, ¿eh? Te has tenido que buscar otro sitio donde dormir. Pobrecito. Pero no te preocupes, que esta semana, como mucho la que viene, te voy a traer 20 gallinitas para que vuelvas a tener tu harén. Ya verás qué felicidad. Y bueno, vamos a darle a esto. Ya os digo, con la fibra de vidrio esta hay que tener cuidado, por eso llevo la mascarilla y los guantes y tal. Lo voy a ir metiendo todo en bolsas de basura, y luego las llevaré al punto limpio. Hoy no, porque no tengo que salir, pero bueno, vamos a empezar con ello. Y luego, pues barreré todo, lo dejaré otra vez limpito, y a ver si me dejo colocado esta tarde también los palos. Y yo creo que con esto acabamos el trabajo del gallinero. Solo faltaría empajar el suelo, que por cierto, estoy casi sin paja. No sé si compraré o desbrozaré alguna parte de la parcela para conseguirla, pero hay que cubrir el suelo, que si no luego es muy difícil de limpiar. Vamos al lío. Y fijaos que bien hemos hecho quitando todo este suelo, porque si os dais cuenta, todo esto son cagadas de rata, tío. Todo, 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 todo. Y el olor, huele a pis de rata. Es un olor totalmente reconocible, que sé perfectamente cuál es. Fijaos el daño que pueden llegar a hacer las ratas. Cómo se ha encargado todo el techo. Aquí, yo no sé si os lo he contado ya, pero hemos tenido varios problemas con las ratas. Es el más grave una vez que nos mordieron el cableado del coche. No, mordieron un manguito. Fue un manguito. Que dentro de lo malo solo fueron 80 euros de reparación. Pero en el taller nos dijeron que reciben aquí en el campo muchos coches con problemas de mordeduras de rata y que alguno había llegado a joderle lo que es la centralita entera y tener una avería de mil euros. Por eso, si vives en el campo, es muy importante tenerlas controladas. Si tienes cereal, tienes animales, siempre vas a tener ratas en la parcela, ratones, pero lo importante es mantener la población controlada. Nunca vas a eliminar todas, pero hay que intentar reducirlas al máximo posible, porque es un animal que no para de criar y como lo dejes estar y no apliques medidas preventivas, te van a liar una que flipas. Estas cosas te van a pasar todo el rato. Antes teníamos problemas que, por ejemplo, las mantas de los perros que guardamos en la nave te las encontrabas totalmente roídas porque las ratas cogen tela para hacer sus nidos. Y nosotros, el mejor mecanismo de control que hemos encontrado son los dos gatos que veis en estos vídeos. Con esos dos gatos, os juro que han desaparecido un montón de ratas. Aunque cuando comento esto, me salen muchos biólogos diciendo que los gatos realmente no cazan a las ratas, que si las ratas no se han ido, lo que pasa es que no las veo. A ver, nadie me va a explicar mi día a día en la parcela, ¿sabes? Por mucho que la ciencia no esté de mi lado. Yo lo que te digo es que una rata donde huele a pis de gato, donde sabe que hay gatos por la zona, no va a criar ahí. Se va a buscar una parcela del vecino donde no haya gatos y se va a ir para allá, que es lo que ha pasado aquí. Y seguramente todas estas ratas, pues sí, los gatos no las cazan porque eso tienen razón, los gatos cazan pocas ratas. Pero con echarlas de aquí y que se vayan a otro lado, pues con eso a ti te sirve. Es un poco como el tema de las aves rapaces o de los depredadores, como el zorro. Si tú tienes cuatro mastines, pues el zorro no va a intentar entrar a tu gallinero y se va a ir al gallinero de un vecino que no tenga perros. Me parece que es evidente. Yo os digo, mecanismos de control siempre contra las ratas. Si no tenéis la posibilidad de tener gatos, meted veneno, meted veneno con cuidado que no acceda a ningún otro animal y se lo coma, tanto el propio veneno como a la rata envenenada, pero de alguna forma tenéis que controlarlas. Y ahora que ya tenemos todo limpito, es el momento de dejar colocados estos palos, entre comillas, del gallinero. Fijaos, he encontrado al final una que tiene tres palos. A ver, queda estable. Sí, esto cuando lo ancle aquí, voy a ir ahora por un poquito de alambre y va a quedar aquí una estructura perfecta. Ya os digo, seguramente sea algo provisional, porque lo que no queremos es meter palés, queremos dejar esto diáfano para limpiarlo bien, pero las borriquetas estas seguramente las quitemos y en un futuro nos inventaremos algún sistema para tenerlos. Pero de momento, mirad, os lo voy a enseñar de cerca. De momento, quedan aquí unos buenos palos. Tenemos tres. En principio voy a meter aquí 20 gallinas, aunque posiblemente en un futuro amplía 30, según vaya viendo. Pero de momento, a corto plazo, voy a comprar 20. Entonces, tenemos aquí tres palos. Luego también pueden dormir en estos que los cruzan así. O sea que aquí hay espacio de sobra para las 20 gallinas. Lo que voy a tener en cuenta también es separarlo de la pared, porque antes teníamos los palos muy pegados y fijaos cómo se queda la pared, que aunque esté limpia hay mierda que ya directamente ni sale. Así que esto estaría así. Bien sencillito de hacer, la verdad. Voy a por unos alambres y lo dejamos aquí bien anclado. A ver si se me va a dar un tropezón nocturno una gallina y se le escapa la estructura encima o les pasa algo. Y a esto, pues simplemente les vamos a dar unas vueltecillas, asegurando que quede bien unido, pero tampoco vamos a hacer demasiado, porque esto no va a ser una estructura fija. Esto cuando limpiemos el gallinero habrá que sacarlo. Así que busco que también se pueda quitar con facilidad. Vamos a darle así unas cuantas vueltas y unas cuantas para el otro lado. Y ya tenemos aquí listo la estructura del gallinero. De aquí no se mueve, de aquí no pasa. Perfecto. Pues lo mismo al otro lado y luego ya nos vamos a comer, que son casi las 2 de la tarde. Voy a aprovechar que hoy me entreno para comer un poquito más pronto de lo normal. Ahora además los días empiezan a ser cada vez más cortos. Dentro de nada empezará otra vez anochecer a las 7, a las 8 de la tarde. Que hay mucha gente que no le gusta, pero a mí me encanta la verdad. A mí esto de que se haga de noche a las 10 en verano no lo soporto. Y por ejemplo ahora mismo que se hace de noche sobre las 8 y media a las 9, para mí es el horario perfecto. Pero vamos, antes que lo del verano, sinceramente yo prefiero el invierno y que anochezca cuanto antes. Pero claro, eso implica también modificar los horarios. Normalmente en esta época del año me suelo acostar antes, me levanto antes para aprovechar bien el día porque luego te quedas sin luz en un momento. Y eso implica comer más pronto. Es más, seguramente cambie la hora del entrenamiento y lo haga primera hora de la mañana. Porque lo he hecho ya así un par de días y la verdad, creía que por las mañanas iba a estar menos activo, iba a tirar menos kilos y tal, pero me está yendo muy bien. Dejo un poco de espacio para hacer la digestión del desayuno y me pongo a entrenar así. Es más, en el próximo vídeo lo veréis porque tenemos que ir a Ciudad Real, pero me haré el entrenamiento antes de salir. Y a ver, esto ya... Perfecto, de aquí no se mueve. Ya tenemos nuestro gallinero listo para recibir a las nuevas gallinas. El techo ya desmantelado, el suelo y las paredes bien limpitas, sus palos... Solo faltaría conseguir paja y echarla, que eso ya lo dejaremos para el próximo vídeo. ¡Qué maravilla! Otra tarde lluviosa, otro vídeo de lluvias. Ya no me siento ni que esté en Castilla-La Mancha, parece que me he trasladado a Asturias por un par de vídeos, tío. Ojalá, aunque no pueda hacer nada, se tire así lloviendo toda la tarde. En realidad, hoy me tenía que recoger el huerto, pero al final esto es lo que hace mejor al campo. Recogeremos una sandía, echaremos de comer a los animales cuando haya un clarito y luego ese es el que manda en la naturaleza y ese nos dirá si podemos seguir trabajando o tendremos que quedarnos en casa. Que si me quedo en casa, sin problemas, eh. Os meto el vídeo, continuará mañana y yo me quedaré editando vídeo. Así que el cielo decidirá. Cuatro y media de la tarde, parece que la lluvia ha sido muy pasajera. Además, el cielo se va aclarando. Yo creo que no va a llover más. Mi gozo en un pozo. Vamos a echar de comer a los animales. He rebañado todo lo que he podido, el cubo de maíz. Ya mañana tengo que ir a comprar porque no tengo ni para la comida de mañana. Y hablando de animales, estoy pensando en hacer una serie de vídeos explicando un poco la historia de los animales que tengo en la parcela y cómo llegaron aquí. Porque algunos tienen historias muy interesantes. Por ejemplo, Nietzsche, el gato más casero de los dos que tengo, iba a decir el marrón, pero son los dos marrones, tiene una historia muy interesante porque ese es un gato criado en una casa de Madrid. Cuando me independicé y vivía en un estudio de 30 metros cuadrados, me regalaron a Nietzsche. Y claro, ha sido un gato que se ha criado en un piso y que creíamos que en la vida se podría adaptar aquí. Pero, ¿qué pasó? Pues que llegó la pandemia, mis padres se vinieron para acá y claro, no podíamos dejar al gato solo porque después de estar en mi piso, cuando yo lo dejé, pues pasó un tiempo en casa de mis padres. Entonces decidimos traérnoslo, pero claro, nos daba miedo juntarle con los mastines, con los otros gatos, con las gallinas, con todo, porque decíamos, este gato urbanita, a ver qué le pasa si le soltamos por aquí, ¿sabes? Entonces decidimos, primero estuvo un tiempo en la otra casa, en la casa de mi abuelo. Pero claro, tenerle allí todo el día, estar tan separado, él al final tenía curiosidad, exploraba un poquito y tal, pues nos daba como un poco de cosa. Así que hicimos un trabajo laborioso que llevó más de un mes de acercarle poco a poco a esta zona, presentarle así primero a los mastines de lejos, a los animales y tal. Al principio ya te digo, llegaba quizás hasta la piscina y claro, veía un mastín y salía corriendo. Luego se le acercaba una boca y chillaba y salía corriendo. Pero poco a poco se fue acostumbrando y ahora ya veis, se ha hecho el dueño de la casa, no hay un mastín que le rechiste, hace lo que quiere, no le tiene miedo a nada, respeta a todos los animales y ya te digo, esta historia así bien explicada y alargada, creo que puede quedar un vídeo muy curioso. Y los otros animales, pues también tienen historia, porque al final todos son adoptados, me los he quedado de gente que no los podía tener o lo que sea. Y por ejemplo, Tesla viene de una reala, Merkel también, pero luego Isi y Lucas, que son dos Jack Russell, que es una raza de tamaño mediano, tirando a pequeño, que si te pones a buscar en perros que se regalan en Madrid, te vas a encontrar un montón, pues vienen también de una casa. Y pasó lo mismo, dijimos, no sé si se adaptaran al campo y a los dos días estaban en su salsa, porque aquí un perro siempre va a ser más feliz que en cualquier casa que le metas. Y esa raza de perro se dan tantos en adopción porque es la típica raza que la gente piensa, ay mira un perro pequeñito, qué manejable para una casa, pero no se dan cuenta que son perros ratoneros con un instinto y unas ganas de acción tremendas y entonces, claro, les acaban destrozando la casa, le tienes que pasear cuatro horas al día para que se desfogue y es totalmente inviable tenerlo en un piso. Ya os digo, los dos vienen de Madrid por ese motivo, porque la gente no investiga la raza que se compra, se creen que un, yo qué sé, que un Mastín es lo mismo que un Jack Russell y que un Jack Russell es lo mismo que un Galgo y claro, luego pasa lo que pasa, pues como intentar meter en un piso un Border Collie pues te va a salir mal seguramente, a no ser que seas de esas personas que se tiran pues seis, siete horas al día con su perro sacándoles de casa, corriendo, no sé qué, que es la única forma viable de tener ese tipo de perros en casa. Por ejemplo, luego una raza de perro que aparenta lo que no es, es el Galgo, pues dices, joder, los Galgos se pasarán el día corriendo, tal, y luego es un perro que parece una alfombra, se tira 16 horas tumbado, tú le sacas a correr tres horas y luego el perro está tan calmado en la casa, ¿sabes? Por ejemplo, un Galgo, es más viable tenerlo en una casa que un Jack Russell o un Border Collie aunque sean de tamaño más pequeño. Pero sin duda, mi raza de perro favorita es el Mastín y por varios motivos, lo primero, que están guapísimos, aunque estos han sido adoptados, pues no tienen demasiada pureza, la verdad, ya están como entre Mastín y Labrador, un Mastín español, un Mastín del Pirineo, son razas de perro que objetivamente están guapísimas, no sé a vosotros, pero por lo menos a mí, a nivel estético, a nivel tal, me gustan mucho más las razas de perro grande que las pequeñas. El segundo motivo, son perros que no necesitan demasiada actividad, son perros muy tranquilos, que también se pasan durmiendo la mayor parte del día, pero a la vez son perros súper territoriales que no dejan que nada se acerque a su territorio. Siempre que se acerque cualquier cosa, ya sea humana, ya sea animal, van a intentar ahuyentarle de su territorio. Por ejemplo, hay otras razas de perro que se tienen mucho por aquí para cuidar parcelas y tal, que también me gustan, pero tienen niveles de actividad mucho más altos y tienes que estar más pendiente de ellos, son los pastores alemanes. El pastore alemán es mucho más activo que un mastín, por ejemplo, porque yo te digo, estos se quedan tumbados todo el día y nada más que ladrando a los estímulos que pasen por delante de la valla. Aunque si vives en el campo en una parcela como esta y relacionado, por ejemplo, con el tema de las ratas que hemos tratado antes y los problemas que ocasionan, para mí la combinación perfecta es tener un par de perros grandes y un par de perros pequeños. También me al día simplemente con uno grande y uno pequeño. Un perro solo, nunca, porque ya te digo, a mí los perros y todo tipo de animales mínimo me gusta que haya dos para que se entretengan entre ellos, si no siento como que se quedan demasiado solos. Pero tú tienes un par de mastíncitos para evitar lo que son las amenazas grandes, para evitar que te roguen en la parcela y tal. Luego tienes un par de perros pequeños de una raza ratonera, da igual que sean y arrasen, el mismo ratonero, los bodegueros, para que también te mantengan la zona limpia de ratas, que ese servicio lo pueden hacer unos gatos, que me parece también un añadido perfecto, y estos Jack Russell porque ya están bastante viejos y si Lucas ya tienen, pues sí, sí tiene que tener cerca de 13 años y Lucas tendrá 9, casi 10. Entonces ya no tienen los mismos niveles de actividad, pero antes se pasaban el día buscando ratas por las naves, movimiento constante, las ahuyentaban, no las dejaban estar tranquilas, o sea, me parece una combinación muy buena, dos perros grandes y dos pequeños. Y vamos a ver cuántos huevos tenemos por aquí, es curioso, pero fíjate que las hayan cenando y viven ahí y tienen sus ponederos y todo, pero a ellas les está gustando venirse a poner huevos aquí, además que los están poniendo todas. Mira qué bien, 5 huevitos, ya habéis visto que hoy he podido hacerme una tortilla francesa, incluso pude prepararle el otro día una docena al vecino al que le vendo huevos porque se están portando muy bien, últimamente 4 o 5 nos ponen siempre. Estos ponederos están muy bien, la verdad que estoy dudando sobre qué ponederos meter en el nuevo gallinero, no sé si meter el pequeñito que hay de aluminio ahí, que es como este pero en pequeñito o llevar incluso este. Este es un poco muerto, la verdad, ya es solo para sacarlo de esta nave y vamos a tener problemas, así que seguramente me lleve el otro. Y yo creo que las gallinas se están viniendo aquí realmente porque prefieren estar separadas del grupo de gallinas cuando ponen el huevo. Entonces, aquí saben ellas que están tranquilitas y a mí me viene muy bien porque es una zona que está bastante limpia, no los rompen, no hay una gallina que se siente encima de los huevos, o sea que trato perfecto entre las gallinas y yo. Como habéis visto, he cortado unas cuantas ramas de morera. Vamos a llevársela a la cabra que le va a hacer mucha ilusión porque aunque tiene pasto seco para comer, esto verde le gusta mucho y aparte de que le guste mucho le viene muy bien porque al final la materia verde tiene más nutrientes y tiene más vitaminas que lo que es el pasto seco. Ya veréis cómo la hace ilusión y se lanza a comer. Aunque bueno, últimamente tiene tanta comida por todas partes que no es como cuando tenía yo aquí 14 cabras que digamos que el alimento estaba un poco más limitado y cuando les traía estas cosas pues se volvían locas. Esta mañana no lo he grabado pero por ejemplo cuando he entrado con la furgoneta tiene grabado en la cabeza porque antes como tenía tantas cabras y tampoco me sobra el dinero para estar comprando comida pues a veces me iba por la zona tanto en parcelas de vecinos como en la misma cañada y me llevaba un poquito de encina me llevaba un poquito de ramas de árboles y tal para traerles a las cabras entonces ha sido ver la furgoneta y ha salido corriendo la pobrecita porque creía que le traía ramas vamos a echarle aquí esta morera que disfrute un poquito la morera es un árbol que me gusta porque porque he hecho una barbaridad de ramas mira ya se ha puesto ahí a comer como te gusta la morera mola me gusta es un árbol que tira un montón de ramas es muy buen árbol de sombra además lo único que es de hoja caduca entonces el sitio donde lo pongas tienes que tener cuidado porque se va a llenar de hojas pero bueno a mí esas hojas también me gustan porque al final es materia orgánica que se va filtrando en el suelo incluso a veces las recojo y se la he hecho algún cultivo y bueno sin enrollarme más vamos a cortar la sandía tengo una localizada pero voy a hacer un trabajo que también tenía pendiente que es el de localizar si quedan más en principio sé que queda una por aquí ya nos hemos comido cuatro o cinco y veis tengo aquí tenía yo una uy creía que tenía una ¿y dónde está? a ver si me la he comido ya no me jodas estamos sin sandías no, no pues tengo que localizar porque estoy estoy prácticamente seguro de que aquí tiene que haber más sandías como ha crecido tanta mala hierba seguramente se hayan sepultado pero yo he visto aquí sandías el otro día así que vamos a buscarla esto no es sandía esto es una calabaza que esta lo que me han dicho es que tienen que cambiar de color o sea que lo mismo tenemos calabazas para Halloween para ir así en conjunto con la temporada a ver si yo tenía más sandía mírala aquí hay una sandía esta es la que había visto es más pequeña que las otras que hemos recogido vamos a ver si todo lo que hemos aprendido este año sobre una sandía si está en su punto no lo cumple bueno fíjate es que no voy a mirar ni más fijaos cómo está el tallo que une la planta con la sandía de seco o sea que esto tiene que estar incluso mejor que todo lo que hemos recogido y probablemente sea la última por lo que veo voy a dar una pequeña vueltecilla por si acaso pero me da que se han acabado ya las sandías este año una pena es una fruta que me encanta además de las frutas menos calóricas que existen al final una sandía creo que tiene 30 calorías cada 100 gramos porque dentro de la fruta hay fruta y hay fruta porque por ejemplo un plátano es súper calórico comparado con una sandía ¿sabes? entonces la sandía al final al ser casi todo agua te puedes hinchar acabas reventado y no has ingerido casi ninguna caloría me ha venido súper bien para esta etapa de definición pues por aquí no veo más por aquí tampoco uy qué pena va a ser la última sandía tío el año que viene ah no mira mira tenemos otra por aquí tenemos una ahí además de buen tamaño más grande que la de hoy y tenemos otra por aquí y a ver las dos vale yo creo que estarían ya tienen los arcillos secos esta no tanto así que estas las podemos dejar un poquito más vale dos sandías por ahí hostia como pincha esto tío estoy pinchando un montón esto lo mismo ya que están los cultivos a punto de finalizar para buscar y sacar estas últimas lo mismo lo desbrozo ya a ver bueno pues a no ser que haya alguna sorpresa inesperada en principio solo nos quedan dos por aquí así que las aprovecharemos joe macho estoy viendo ya las plantas de tomate mira la carga que tienen tío es que solo en estas dos plantas hay 5 kilos de tomate y el otro día me rebatían lo de que en 100 metros era imposible que sacara 500 kilos de producción pero si fíjate si una planta de estas tiene un metro cuadrado y de cada planta yo que sé cuánto he sacado pero más de 5 kilos seguro y luego como cuentas las patatas que además se te dé bien el cultivo de patatas en un metro cuadrado puede llegar a sacar hasta 10 kilos así que el que no haya sacado 500 kilos de 100 metros cuadrados es porque ha hecho las cosas bastante mal que luego hay zonas y hay zonas ya te digo aquí el huerto se me da siempre bastante bien y no tengo problemas en sacar esas cantidades y por ejemplo si cuentas el calabacín también ya habéis visto cuando estaba el calabacín en pleno apogeo tío una planta de calabacín ocupa menos de un metro cuadrado y te puede dar fácilmente 20 kilos o sea que la media de 5 kilos por metro cuadrado se puede incluso superar y mucho porque yo tengo mi huerto bastante cuidado pero ahora en septiembre ya lo dejo ¿sabes? pero si tú esto lo sigas cuidando lo sigas cuidando ya te digo es que te vas a los 10 kilos por metro cuadrado pero vamos facilísimo y nada volvemos a casa abrimos esto y a ver qué tal está así a sonido está fenomenal y yo creo que es la que tenía el tallo más seco de todas las que hemos recogido así que es probable que sea incluso la mejor qué ganas tengo de abrirla tío voy a meter un festín de sandía esta noche que flipas que por cierto momento nutrición gimnasio última semana que estoy en definición porque llevo ya varios meses me he quitado unos yo creo que han sido unos 9 kilos aproximadamente en 3 meses y evidentemente ya las energías van flaqueando noto que estoy disminuyendo los pesos en los entrenos incluso hoy estoy más animado pero ya hay algunos días que estoy como más apático más desganado lo bueno que tiene conocerse uno mismo y saber de nutrición y saber de estas cosas es que sé que eso es por el déficit calórico incluso ha habido un par de diarios de campo que luego editando los digo joder machos es que me noto yo mismo hasta bastante apagados que nadie se preocupe por mí todo está bien es simplemente el déficit calórico y el cuerpito que me estoy dejando pero cuando acabe esta semana que yo creo que me voy a quitar otro kilo fin de la definición empezaré a meter hidratos de carbón otra vez en todas las comidas sin hacer el bestia porque puede haber un efecto rebote muy gordo poquito a poco iré subiendo las calorías hasta volver a ponerme en alrededor de las 3.000 a volver a tirar pesos aumentar fuerza y aumentar músculo voy a coger el cuchillo de las sandías y vamos a ver qué tal nos ha quedado esta yo creo que esta va a estar espectacular todo puede ser que justo la que crea que mejor está ahora vaya y me decepcione pero en principio ya te digo yo creo que va a estar excelente porque tiene todos los símbolos suena súper hueca tiene el zarcillo más seco que ninguna la base está ya tirando amarillenta yo creo que esto va a estar espectacular vamos a ver vamos a hacerle aquí la pequeña incisión en el culo a ver vamos a cortar mira si es que ya tronche ya sola estaba deseando que la cogiera tío esta estaba a punto de reventar ya ves a ver a olor huele muy bien ya ves de sabor buenísima está muy buena aún así las sandías podían quedar incluso un poquito mejor a ver si el año que viene conseguimos sacar un rojo más intenso pero ya te digo tienen un sabor muy bueno por cierto está volviendo a llover otra vez aunque de momento es lluvia finita voy a meter esto a casa y a ver si me da tiempo a recoger los tomates seis y cuarto de la tarde me voy a despedir ya de vosotros quiero cenar prontito a ver si mañana va a to record me levanto entre las seis y media y las siete muchas gracias a todos por ver estos vídeos y quería dar las gracias especialmente a todos los que estáis comprando el primer relato de los diarios de campo han mejorado bastante las ventas esta semana ya vamos por 30 y ya os digo muchísimas gracias a todos los que habéis confiado en mí y habéis comprado el relato a los que no mirad en la descripción porque lo podéis conseguir desde solo tres euros en la descripción también tenéis bastantes cosas interesantes un código de descuento en una marca de proteínas un link de amazon desde el que si pincháis y compráis desde ahí a vosotros os cuesta lo mismo pero a mí me dan una pequeña comisión para echar de comer a las gallinas y nada me despido mañana será día de grabación también entrenamiento mañanero nos vamos a Ciudad Real tengo que comprar pienso tengo que hacer varias cosillas así que va a quedar un vídeo interesante me despido ya de vosotros revisa que me estés siguiendo déjate un me gusta y nos vemos en el siguiente diario de campo Stocks and Tomatoes ¡Gracias!